Buenas gente como estan? Estamos en un nuevo video Estamos en... En Lucky Island Y... Vamos a ver como se nos da la partida esta La verdad La verdad no creo que No mames, ya empezamos mal Ya empezamos mal Con dos Slimes Y con un... Cofre que flota Muy bien cofre, muy bien cofre Bueno Tenemos otra opcion que es el pico Esto nos salva de algo Y vamos a... Hacer esto y esto Bueno Si, estamos aqui en... En Lucky A ver como se nos da porque Tengo mucho sin jugar este mapa Y... Pues vamos a ver La verdad no me gusta mucho construir aqui Porque... Se me tira... Cada rato Y a ver que... Uff... A ver... A ver como se nos da esto Se me arrastra el bloque y... Vamos a ir a hacernos algo de... De... Un espada o algo Vamos a hacer una espada Parece que hay madera adentro Si si hay madera... Bueno, missing nada Ehhhag вот esto y nos vamos a la lucha A la lucha, la lucha A la lucha libre A la lucha libre Hago una espada Y hacemos esto aqui Ay cabró Hacemos esto y... Hacemos unos pantalones Y... Hacemos esto� Esto podemos mover Bueno, 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 estamos más o menos equipados con lo que se puede, con lo que se puede, y bueno, antes que me hago el pan y ya, un poco de pan, un poco de pan, y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, parece que ahí hay uno, y si, definitivamente. Y vamos, ¡ah, maldición! Y, y son team, y son team, y son team. Vamos a matar este Carguela, vamos a matar este Lejín, va a pegar como nena, pega como nena, pega como nena. Pega como nena, y vamos a meterle a los hostes este. Que no se le va a ni ficar, se murió solo, se apete la pinche poción y se murió solo. Y, pues, 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 vamos a ver. Vamos a enfrente, vamos a ir enfrente, vamos a ir enfrente. vamos ahí, enfrente si ven no es muy bien tengo tiempo sin jugar me acuerdo de eso esta muy solo ahí vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a matar a ese que es esto, que es esto vamos a poner esto aquí vamos a poner con poder ok, diamante y esto y esto aquí, a ver vamos a ver si podemos hacernos una unas botas unas botas unas botas por aquí, por aquí y está, lo básico es algo básico y vamos a inventar alguien está construyendo alguien está construyendo alguien está construyendo vamos a ver ahí estamos y pues bueno, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver esto bueno no quiere matar vamos vamos, dispara todo lo que quieras dispara todo lo que quieras parguela ah, porque me haces esto ah, que dijiste, pendejo ya no tengo flechas ya no tengo flechas ay, ay, ay ¿qué hacemos en estos casos? nada no hacemos nada en estos casos ¿por qué? ¿por qué le oló? vámonos ¿por qué hacen eso? ¿por qué? 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 ay, hasta que por fin, hasta que por fin, hasta que por fin no, 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 no le voy a escribir nada uff, 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 uff como he batallado con esa esa, esa, esa bandija ¿qué onda perro? vamos a ir por ese güey 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 y vamos a hacer la del 821 vamos a hacer la del 821 que onda pendro que onda perro ay que miedo parguerita oh shit que podemos hacer en estos casitos en estos casitos pues nada tirar slimes vamonos vamonos los slimes si que sirven los slimes bueno bueno hay que emocionarse hay que jugar con cabeza que onda perro no me la va a salir no ahora por favor no ahora por favor vamos a ver 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 a ti te gustan mucho los juegos no por ahi me lo han dicho por ahi me lo han dicho por ahi me lo han dicho pinche puto no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema si uno se asiente su juego todo lo que el quiera que onda wey que onda wey que onda wey vamonos vamonos bueno 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 una buena partida una buena partida queda el ultimo queda el ultimo queda el ultimo y bueno donde estará donde estará donde estará donde estará donde estará a ver a ver a ver que me la puede jugar muy bien me la puede me puede liar ker como si puedo hacer un pinche pedo asi sea facil vamos a ver Donde puede estará donde puede estar? donde puede estará donde puede estar? donde puede estará que muy mal que se escondan no se si se está escondiendo yo no lo encuentro es casi lo mismo como es casi lo mismo casi lo mismo el Wui el Wui Ardeni Wui Ardeni como vas a morir ohohoh tranquilo viejo No, que me la queda, que me la queda No, ¿dónde está? Voy a poner un filo Filo 1 Filo 1 Bueno, ahora voy a usar algo Dudo Dudo que está por ahí ¿Dónde estará? Ya vemos que ahí no está Ahí no está La única zona es eso Tiene que estar ahí, sí o sí, o sí, o sí, o sí Tira para atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Vámonos Vámonos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Ay, güey, yo equivoco Me voy a equivocar Voy a meterle la pinche arena Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estará? Estoy desesperando Vamos a ver ¿Dónde está este hijo de su madre? ¿Puede ser? A ver Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Era obvio? Era obvio, era obvio Es por él Si es que no nos tumba primero, claro A ver A ver Ya lo vi Ya lo vi Creo que no lo he visto Ya te vi, perro Tira para atrás Para que la No me puede matar este perro, asqueroso Tiene que morir, sí o sí Sí o sí A ver Con la piedra esta, con la piedra esta, con la piedra esta Vamos a ver si llego Ah, si llego Si llego, si llego Esto aquí, esto aquí Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Espero que no Me tumbe o algo porque si no Sería lo peor que puede pasar En este mundo Me tumben ahorita Vamos a ver Esto por aquí y esto por acá Ah, de verdad Me cae muy mal tener que estar haciendo esto Esto parece perfecto Esto de persecución Esto parece Parece que tenemos que encontrar A este güey Vamos a agarrar estos bloques Que son gratis Son gratis, son gratis A ver si llegamos A ver si llegamos A ver si llegamos Está lejos También te lo digo Se va a aventar Y muy buena Muy buena Tenía que ser Tenía que ser GG Bueno, GG no GG no GG no Ah, pues bueno chicos Este fue el video Hemos ganado Y pues Si quieres más Si quieres más micro Pues Me meten dos likes Y pues bueno Hasta la próxima Nos vemos Vamos a ver